Estar a la imagen hace más de 365 días en el centro de Bogotá. La miseria e indigencia reinaban, ni la policía podía hacer presencia en la famosa calle más peligrosa de Colombia, la calle del Bronx. Hoy, esta importante zona para la economía nacional tiene otra cara. Que podamos decirle a los bogotanos, a los colombianos y a los turistas, yo le compro a Bogotá. Y que podamos reactivar estas economías donde ofrecen productos de muy alta calidad a un muy buen precio. Y así venimos trabajando con los comerciantes para lograr mayor limpieza, para lograr mayor seguridad, para estar realmente en sintonía con las necesidades de los consumidores. El comercio se reactivó y los colombianos regresaron a visitar esa zona predilecta para realizar todo tipo de compras. Eso es lo que se ve reflejado el día de hoy, voluntad política, voluntad del comercio, voluntad de la ciudadanía para sacar los proyectos adelante. Seguridad y movilidad son ingredientes importantes para que todas las personas visiten el centro de la ciudad, que es un centro turístico, un centro muy bonito como lo que estamos viendo hoy acá. Los especialistas de la moda también celebraron el impresionante cambio del lugar, al que ni colombianos ni extranjeros se atrevían a visitar. Bueno, un desfile, que es hacer un colectivo con los 60 microempresarios y de que se vea el producto como toda una colección. Entonces yo creo que se logró lo que queríamos. Esta es apenas una de muchas celebraciones por la recuperación del corazón de la capital del país.